Y en lo que pasa en la calle, la captura de un auxiliar de enfermería que abusó de una paciente y el rescate de un joven secuestrado en zona rural de Jamundí. Las autoridades rescataron un joven que mediante engaños había sido secuestrado por tres hombres, al parecer pertenecientes a las disidencias de las FARC. El operativo fue realizado en la zona de Potrerito, Jamundí, donde fueron detenidos los presuntos delincuentes. Lo que era una requisa se convirtió en una zonada en Cerrito Valle, donde al parecer, en hechos confusos, un uniformado habría disparado al aire para disubir a la gente. Lo que se investiga es que en medio de la trifulca, una bala alcanzó a herir a una persona que falleció posteriormente en el hospital. Una auxiliar de enfermería aprochaba a los turnos de noche para abusar de los pacientes. La Fiscalía logró establecer que el detenido agredía a sus víctimas cuando se encontraban bajo los efectos de medicamentos. Una joven fue literalmente arrastrada por las calles del barrio Salomía por dos hombres en moto que habrían hurtado sus pertenencias. La mujer estaba paseando a su perro. Un nuevo bloqueo en el puerto de Buenaventura se registró esta mañana. Esta vez, docentes de colegios privados reclaman su inclusión en programas de ampliación de cobertura educativa. La Fiscalía La Fiscalía Gracias.